Y Boca volvió a ganar como local, esta vez frente a Platense por dos tantos contra uno. Una gran noche del paraguayo Oscar Romero que abrió el partido con un golazo de tiro libre. En el primer tiempo Boca jugó mejor, pero en la segunda etapa Platense equilibró el juego en la mitad de la cancha y lo pudo complicar, aunque Boca generó situaciones como para haber ganado con más holgura el encuentro. Conferencia de prensa pospartido del entrenador Hugo Ibarra. Buenas noches a todos los periodistas para acercarse a esta conferencia de prensa. Felicitaciones Ibarra por el triunfo. Vamos a dar inicio a todos los días. Hola Hugo, ¿cómo están? Buenas noches. Y ahora llegué para el canal de Boca. Se vio un cambio muy grande entre el juego y también en lo anímico de los jugadores del último partido. ¿Qué fue lo que trabajaron esta semana y qué le transmitió al cuerpo técnico al delantero para poder lograr este gran cambio que vimos hoy? Bueno, conjuntamente en lo anímico, sabíamos que jugábamos en casa, estábamos contra el presidente, y creo que lo más importante y lo más devota cuando alguien cae. Yo le diría de esa manera y ojalá lo vamos a seguir de esta manera, no solamente local. La idea es seguir jugando de la misma manera, incluso de excitante. Hubo acá el cuarto turno de Boca rebotero, preguntando si te vas conforme con la actuación del equipo, un primer tiempo correcto y en el segundo tiempo, por momentos, sufrieron y Platense creció en la cancha. Creo que Boca fue superior a los 90 minutos, sufrimos con ese gol que llevó en un momento que a mí no nos pegaba, un par de rebotes en la área, y simplemente por eso, el juego que ha seguido atacando y tratando de hacer el trasero, yo creo que, como lo vieron todos, Boca fue la protagonista en los 90 minutos y controló el partido. ¿Qué tal? Acá, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo me va? Eduardo Martínez, de la Agencia Telam. ¿Cómo vas a usar el resultado del mundo Boca y el mundo futbolístico de la Argentina? Está hablando de la posible llegada de Ederson Cavani. Algunos dicen que mañana se va a entrar a la máquina argentina. ¿Qué expectativas tenés vos con respecto a la posible llegada? ¿Qué es lo que vos sabés o qué le podés decir vos a la cancha de Boca? No sé nada del jugo eléctrico, lo único que sé es el excelente delantero que es Internacional. Y no puedo hablar de un jugo eléctrico que no está hoy en el club. Puedo hablar de todos los jugo eléctricos que tengo a mi paro, y a eso vengo a contestar. Hubo un jugo eléctrico en Radio City y en La Empana, volviendo a un partido. La idea de los cambios fue oxigenar un poco de estar en el partido de viernes. La idea de los cambios tiene que ver con eso. Dar un punto a los demás futbolistas. Y pensando ya en el medio de la pandemia, ¿no? Este triunfo fue muy importante para nosotros. Y nos lleva a pensar ya directamente en el próximo partido. Que tenemos que seguir de la misma manera. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, acá Luis de Cosa y Panamá punto de Boca Radio. ¿Cómo andás? Por acá, por acá, por el medio. Hasta acá estamos. Bueno, más allá de resultados, que obviamente, pero no lo que buscabas. Hiciste modificaciones tácticas. En la defensa cambiaste a Roncalia para ponerlo de primer central y a Zambrano como segundo. Cosa que no había sido al revés allí en Paraná. Y después en la posición de Romero, ¿no? Que hoy jugó más suelto, más como enganche. Creo que le diste esa libertad. O sea, ¿qué conclusión sacás de esas modificaciones y siete tácticas? Evidentemente, claramente arritieron porque, por lo menos, el resultado se... Facundo se siente más cómodo con la derecha. Y eso es lo mismo. Y el hecho del cambio de él es por los minutos que había jugado y lo tenemos en cuenta para los siguientes partidos. Y Oscar, es un jugador que está en lo que no pueda... Y con la posibilidad también de soltar un poco, pero siempre tratando de ponerse en la línea de cuatro y arrancarla a mí. Pero en el momento, como lo nombrás vos, lo viste por este esfuerzo y ahí era un ley de insinuidad. Creo que lo viste muy bien. Fue bonito gol. Fue bonito gol. Fue bonito. Fue bonito. Fue bonito para Radio La Red. Se viene el partido de Copa Argentina el próximo miércoles. Lo primero que te quiero preguntar es qué significa ese encuentro. Que es de eliminación muy indirecta y que, generalmente, a veces, ese encuentro de Copa Argentina, cuantos cuantos privados menores, para los grandes, son un número de cabeza. Y te quiero preguntar también si Benete va a llegar, que se sumó a trabajar el partido de la par, y si lo van a exigir, si tiene alguna posibilidad. Todos los partidos para nosotros son importantes. Todos. Nosotros no podemos elegir a ninguno. Nos toca ahora jugar a Copa Argentina. Y, generalmente, lo tenemos que hacer de la misma manera, con la misma responsabilidad, y lo vamos a ir haciendo. Y Marío, Marío se está reciclando y lo vamos a ir a la rueda en la semana. No había que ver el frío que nos queda. Está muy bien. Así que vamos a ir el segundo lugar. Hubo acá una noche en Petro Caballero, estamos en vivo para Radio Continental. ¿Por qué sentís que le cuesta tanto a visitante, y si en el partido de hoy pensaste que en algún momento se podía cerrar antes? Primero porque a veces visitando uno quiere a su gente, también. Esa es una cosa importante que nosotros, cuando somos jugolistas, queremos a nuestro público. No se puede dar. Pero eso lo estamos trabajando. Y creo que eso arrepamos un buen camino. Y después, nada, que viene en este rumbo. La segunda pregunta que hiciste, ¿cuál era? ¿Por qué crees que costó a lo mejor cerrar el partido? No, intentamos. Intentamos cerrar los partidos, el remate de jugadas. Entonces, tuvimos varias situaciones y no, los partidos se hacen los goles. De esta manera se hacían los goles. Los goles no pudimos decir no los goles y no quedamos ahí. Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? La verdad, sinceramente, no puedo hablar de los futbolistas que no lo tienen a cargo y solamente pensar en todo lo que tenemos en este momento, que son de muchísimos futbolistas y están trabajando para sacar a Boca y llevarlos más a ver. Hugo, acá estamos en vivo para el show de Boca. Recién te preguntamos por la irregularidad de los resultados de local, de visitantes. Yo te quiero preguntar si le costó a Boca y a contraer el funcionamiento. Si vos pensás que el funcionamiento es lo que te va a dar esa regularidad y si te cuesta el control en ese funcionamiento para que el equipo tenga esa regularidad en los resultados. Bueno, nosotros los primeros principales es encontrar el orden del equipo que lo pueda hacer tanto de local como de visitantes y en ese camino estamos trabajando mucho en eso. Un equipo creo que tiene que tener orden para jugar cada encuentro que tenga que hacerlo y en base a eso, esa es la base del marzo. Y después se puede entrar, ¿no? Puedes perder el partido, es lógico que puedes perder, porque el Real Madrid juega. Pero nosotros sabemos perfectamente lo que nos pasó la semana pasada y esto no tiene que volver a trabajar con ellos. Hugo, acá, Hugo Hernández, con la facción de Tandrín para el Plata. Vos decís que conoces bien a tus jugadores y te pregunto, ¿qué oporta, o si, se ha ido con ellos tan seguido? Que no se ven los resultados de la cancha, también tendrán. ¿Cuántos partidos? ¿Ahora actúen con los cuatro partidos titularos? No, no, pero el partido. ¿Cuál es el dinero o vamos a empezar por eso? Digo. ¿No te viste en cuenta? ¿Jugó mucho partido titular? No. No, bueno. Yo le estoy dando un minuto para tenerlo en forma y tenerlo bien, que sea un cambio cuando uno lo necesita, porque yo sé lo que voy a poder. ¿Qué te aporta eso? ¿Qué te aporta eso? ¿Y tu aporta el desmarque? Claro. Es un jugador que abre la cancha, sobre todo en la defensa, sabe de marcarse, y eso es importante para el jugador que tenemos nosotros. Hugo, acá Gonzalo, es único en la cadena de generación. ¿Cómo vivieron internamente la semana la situación de Agustín Robsi? ¿Cómo lo viste de cara al partido para decidir ponerlo como titular después de una semana que para él no habrá sido fácil? La verdad es que la situación de él, contractual, a lo que me refirí, 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 lo que me refirí. Y es un jugador que está en posición ahí, lo hizo perfectamente, es un profesional, la suficionada, lo mismo todo. Hugo, Julieta Grillo, con la pasión azul de oro. Felicitaciones por la victoria, primero que nada. Y después, bueno, haciendo un poco de futurismo, ¿no? En el caso de que se concrete alguna, de algún refuerzo, sea Cavani, sea Romero, sea Rías, con las irregularidades que está teniendo Boca, respecto de que gana un partido y pierde otro, ¿quién crees que necesitarías más en el equipo para reforzar al equipo? Gracias. A ver, voy a volver a repetir. Yo no voy a hablar del futbolista que no está en la deuda. Entonces yo me tengo que acercar a estos futbolistas que tengo hoy y tengo que trabajar con ellos, que para mí son los mejores. Después de que tenga que llegar, llegará y ahí sí que plantearé las cosas que me preguntan. Hola, Hugo. Acá, buenas noches. Luciano Cocono, estamos en vivo para todo Boca. Te quiero consultar acerca de una estadística que quizá a este Boca no le favorece. Y en la de los goles en contra. Hoy por hoy es el equipo más goleado del campeonato. Te quiero preguntar cómo lo analizás. Aló, aló. Si te preocupas. Aló, aló. ¿O tal vez? Aló, bueno. Empecemos por mis tres puntos. Pero si te preocupa esa faceta del... No, lo estamos trabajando. No vamos a trabajar. Sin duda tiene que... Mientras no te convierta, es más fuerte. Entonces, lo debemos. Gracias. Hugo, buenas noches. Pablo, hablando para Boca, José Total. Más allá de este día y vuelta que tiene el equipo, en la mitad de la cancha, ¿te da esa tranquilidad que el equipo ahí siempre responde? Bueno, y hoy terminó Alan, el capitán. ¿Qué pasa por ahí con la cabeza tuya? Esa decisión que va a haber terminado esa responsabilidad chica. Alan, nosotros también como... En la edición, yo, en el encargo de los colegios, con la autoridad, puedo estar en el sentido de la organización del equipo. Hoy fue el joven del capitán, se formó en el PRI. Y como tal, tiene que seguir ahora, y tiene toda la confianza en el pueblo. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Hugo Ibarra. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.